Yo noto diferencia entre lo nuestro, porque lo trae prontito, casi siempre, todos los días o casi. Luego, pues, me gusta más, porque es canario, porque es nuestro. La cooperativa La Candelaria está intentando, pues, favorecer la comercialización de los productos locales para, de una manera, acercar el producto local al consumidor, así mejorar las economías de escala y garantizar una trazabilidad de los productos. De esta manera, el consumidor sabe que comprando productos de cercanía, está comprando un producto de la zona, una fruta o una hortaliza de temporada, al igual que las carnes del país. Nos parece muy importante esta labor que hace la cooperativa La Candelaria, de ofrecer el producto local al consumidor con una calidad excelente, productos sanos y de calidad, y bien diferenciados de lo que es la producción importada y eso es uno de los aspectos también relevantes de este punto de venta, donde se diferencia bastante bien lo que es la producción local de la producción de fuera. La gente demanda un producto local, porque sabe que tiene detrás, pues, un producto con unas cualidades organolécticas muy distintas al producto que puede venir de importación, llámese, por ejemplo, antes veíamos las papas rosadas, ¿no? Las papas rosadas ahora mismo tienen un precio de 1,95, pero la gente prefiere, el consumidor valora eso, prefiere pagar ese precio a pagar una papa que pueda venir de no sabemos dónde y que se pueda estar en el mercado comercializando a 90 céntimos, por ejemplo, ¿no? Identificamos todos los productos locales con el cartel kilómetro cero, que identifica que es un producto de cercanía, pues, tenemos desde frutas, todo lo que haya en ese momento, ¿no? Bien, frutas, hortalizas, pues, aquí tenemos también frutos secos, como son las nueces, la castaña, que estamos en el enfoque de castaña, papas de variedades locales, tanto bonitas como, pues, ya rosadas, eslanes, lo que hay de temporada. Tenemos una gran distribución que presiona por arriba en precios y al final hace que el agricultor perciba unos precios por su producto que no les permiten cubrir los costos de producción. Con estos puntos de venta, como el de la cooperativa La Candelaria, donde se establecen unos precios dignos para el agricultor, que le permite cubrir los costos de producción. El productor se suele acercar a la cooperativa porque sabe que aquí tiene un punto de comercialización y, si no, pues, nosotros intentamos buscarlo, pues, bien, en el caso de las frutas, las verduras, a través de la cochinera en el merca, nos solemos acercar a él. Y de lo que son las explotaciones ganaderas, como son socios de la cooperativa, al igual que muchos agricultores, son ellos los que nos ofrecen su producto, el producto que tienen en temporada. Pero es lo mejor, es lo mejor, sí. Para ayudar a los agricultores, para ayudar aquí a la gente, que son muy buena gente.